Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a insertar hipervínculos en su documento de Microsoft Word, bien podemos poner hipervínculos para dirigirnos a alguna página web o también podríamos poner hipervínculos para descargar o dirigirnos algún archivo que esté en nuestra computadora, bien esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, miren acá tengo algunos ejemplos que están funcionando pero lo vamos a volver a crear desde cero, bien yo voy a abrir por acá el Word, miren documento en blanco, como insertamos un hipervínculo, bien vamos a poner cualquier texto y a la hora de seleccionar es ahí donde nosotros insertamos nuestro hipervínculo por ejemplo vamos a ir acá dirígete a nuestro sitio web por ejemplo no voy a poner www.teotek.net bien a este le vamos a aplicar un hipervínculo yo voy a seleccionar el texto que deseo poner el link o el vínculo no le damos clic derecho miren le damos clic derecho y acá dice clarito vínculo miren ahí está vínculo le damos un clic nos va a saltar esta ventanita y acá miren acá en dirección acá en dirección vamos a poner miren lo vamos a poner con http dos puntos slash 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 y ponemos la página web o el url o la dirección a donde nosotros queremos dirigirlo no en este caso tío tec punto net bien no se olviden http dos puntos slash slash tío tec punto net ok le doy aceptar miren acá está ya mi link para que este link funcione tenemos que apretar la tecla control no miren si acá se ubican en su teclado la tecla control para los que no saben ahí está ahí lo tenemos presionamos la tecla control y recién ahí aparece la manito para que te dirija al sitio web que estás indicando no en caso de que tú no quieras presionar la tecla control para que recién aparezca la manito existe una opción miren vamos a ir acá vamos a ir acá a la pestaña archivo nos vamos a dirigir a la última opción que dice opciones doy un clic acá les va a saltar esta ventanita que estamos observando y vamos a ir donde dice avanzadas ok acá en avanzadas en la primera parte donde dice opciones de edición vamos a ubicar esta esta opción que está activa o activada no que dice utilizar control más clic de mouse para seguir hipervínculo si tú le desactivas entonces ya no vas a necesitar presionar la tecla control para que recién aparezca la manito y puedas dar clic no miren lo vamos a desactivar apretamos a aceptar y ahora si la manito ni bien lo situamos encima del link ya me aparece para que me dirija al sitio no si yo le doy un clic vamos a comprobar si esto está correcto miren acá me está cargando la página y ya lo podemos observar no no solamente no solamente te sirve para que te dirija a sitios web web como les había comentado no también puede dirigirte archivos para que los descargues o los muestres por ejemplo vamos a poner acá descargar aquí tu archivo bien por ejemplo a la palabra aquí le vamos a poner un archivo lo seleccionó miren lo seleccionó le doy clic derecho y nuevamente acá donde dice vínculo ok un clic en vínculo ahí lo tenemos la ventanita no en caso de que no quieras dar clic derecho da el mismo resultado si te vas acá a la pestaña insertar y más o menos más o menos miren por el centro vamos a ubicar este grupito que dice vínculos y nuevamente acá un clic en vínculo y da lo mismo no que dar clic derecho aquí tú miren aquí tú vas a buscar la ubicación del archivo que quieres mostrar que quieres descargar que quieres abrir no por ejemplo yo voy a dar un clic acá en escritorio y el archivo el archivo a ver qué archivo podemos poner vamos a poner por ejemplo este ok este que es un pdf acepto y ahora si miren aparece acá clarito no dice aquí si yo le doy un clic miren le voy a dar un clic le doy a aceptar y ya me está mostrando el archivo que acabo de vincular no y eso prácticamente sería todo en realidad es muy simple muy sencillo de lograr esto no se olviden selecciona el texto que quieren poner el limpe el hiper vínculo clic derecho le damos vínculo y acá nosotros elegimos la ruta del archivo que queremos descargar o simplemente ponemos la página web no se olvide http http dos puntos es la y acá ponemos todo el link que queremos mostrar no y eso sería todo bien si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta como siempre digo puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte y ayudarte bien no no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima